Hola chicas, decime si se escucha por ahí, voy a subir el volumen de esto. A ver si se ve bien así, lo he puesto en horizontal hoy en vez de en vertical, para poderos leer mientras me maquillo un poquito mejor. A ver, comentadme por ahí alguna que estéis si se escucha, si se ve bien. Voy a subir un poquito las luces. ¿Se escucha, Patry? Muchas gracias, guapa. Tened en cuenta que los comentarios por aquí por Youtube me salen muy rápido, que hay veces que no me da tiempo ni a leer porque sale así. Voy a poner un poquito más de lo aquí abajo, para que podáis apreciar un poquito todo mejor. Espero que se esté viendo bien, yo me veo bien, no sé vosotras cómo me veréis. Hola Teresa, hola chicas, a ver, ahí, que yo quiero ver todos los comentarios bien. Hola Delia. ¿Sí? ¿Te gustan? Pues últimamente es que me lo hago así siempre. ¿Qué tal guapas? Silvia, bienvenida a todas Mariló, hola guapas. Bueno, hoy va de azules la cosa, que la habéis pedido mucho por Instagram, el otro día en el directo, y va de azules. Y ya he adelantado un poquito, me he puesto solo la base y la cejita un poco, para poder adelantar con los ojos y que no se nos haga tan lento. Bueno, Bonica no, tengo cara de muertis, de que no me den el sol en un mes y medio. Pero bueno. Bueno chicas, pues nada, vamos a comenzar, ¿vale? Para que no se haga muy tarde, que como hemos comenzado a las ocho y media, sé que tienes que cenar y todas esas cosas, aunque ahora no tenemos prisa de nada, ¿verdad? Pero bueno, creo que era una hora buena para poder ver un directo. Sí, los pendientes son de Aliexpress. Bueno, pues sí, vamos a maquillarnos hoy, sobre todo los ojos, el resto del rostro también, pero sobre todo los ojos, porque el otro día en un directo en Instagram, Nuri, que no sé si estará por aquí o no se conectará, me comentó que quería un maquillaje en azules, porque la verdad que no hago mucho maquillaje en azules. Y ya todas pues votaron, dijeron que sí, que estaban de acuerdo y que querían un maquillaje en azules, así que digo, venga, vamos a hacer un maquillaje en tonos azules. Y no sé lo que voy a hacer como siempre, para variar, pero tengo una ligera idea de los tonos que quiero utilizar y tal, para cambiar un poco respecto a lo que hago siempre. Hola chicas, os leo a todas, ¿vale? A ver, lo primero, instrucciones del directo. Tened en cuenta que los directos por Instagram sí que me dejan los comentarios, volver a verlos y tal, pero por aquí me salen así un momentito y no los veo. Entonces, si algo no os contesto, no quiere decir que no os quiera contestar, es que no os leo, ¿vale? Que no me he dado cuenta. Entonces, si algo es importante, pues me lo repetí hasta que yo lo pueda contestar. Y nada, pues obviamente que los ratitos que me esté maquillando, pues voy a intentarnos hablar, ¿vale? Así que, porque bueno, ya de normal es complicado maquillarse en cámara y que salgan los maquillajes bien, por el tema de la incomodidad y todo eso. Y encima, si estoy hablando, puede ser un completo desastre. Pero bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Para que no se haga muy tarde. A ver, lo primero, voy a preparar aquí algunas cositas. Voy a utilizar como prebase el mega conceal de Makeup Obsession, porque la verdad que últimamente me está gustando mucho como prebase de sombra, porque es un corrector bastante sequito, que es verdad que en la ojera me remarca un poquito los pliegues, pero que por cierto, ya me ha hecho el corrector, no, la base, sus pliegues. Y me gusta porque seca en mate y luego las sombras funcionan muy bien encima. Así que esta es la que me voy a poner. Hoy no me voy a poner ni guasita ni nada, luego ya limpiaremos si hay que limpiar, no hay ningún problema. Pero directamente me voy a aplicar el corrector. Voy a aplicar por aquí también un poquito. Últimamente siempre me aplico así para que luego, en el caso de que queramos mejorar la base o poner la base después, pues no se nos manche esa zona ni rompamos lo que hayamos hecho con las sombras. Bueno, chicas, ¿qué me contáis vosotras? ¿Cómo estáis? Ya estamos casi a final de semana, a mí se me están pasando las semanas, pero volando. Y bueno, como veis, pongo el corrector a toquecitos con la esponja húmeda siempre, esta esponja The Magic, y la extiendo un poquito hacia afuera, ¿vale? Porque siempre las sombras van a llegar hasta aquí y que luego se difuminen bien, obviamente, que no haya parchecitas ni nada de esto. He leído por aquí que queréis que haga algo con un reflejo en plata, lo intentaré, ¿vale? Me he traído aquí algunas paletas. Hola Nereida, cansada del confinamiento. Claro, a ver, yo me apetece más que nada por dar un paseíto y tal, pero ya os digo que a mí no me viene muy largo porque estoy acostumbrada, pero al final es cuestión de costumbre. Bueno, me he traído aquí tres paletas que tengo así en tonos azules de más o menos lo que quiero utilizar hoy. Ya os digo que improvisación como siempre. Me he traído esta paleta que se llama Deep Dive de la gama Reloaded de Revolution, que tiene unos tonos muy muy bonitos, la verdad. Y de aquí no sé si voy a coger alguno, ya veremos según vaya viendo qué tal queda. Y bueno, esta de aquí, que le he dado muy poco uso y es muy bonita, que es la Raybone de Revolution. Que esta no sé si sigue disponible, creo que sí. La sacaron como una edición de Halloween y me parece una paleta preciosa y sobre todo la quiero utilizar por ese blanquito mate y por este azulito de aquí. Ahora veremos a ver si lo utilizo al final o no, pero es la idea que tengo. Y bueno, tengo aquí una paleta muy bonita de Kiko, que la verdad que no le he dado uso, creo que no lo he utilizado nada más que una vez y un tono o dos. O sea que mirad qué bonita es y me gustaría utilizar este tono blanquito que tiene como reflejos dorados, plateados, que es como una cosa satinada, y bueno, quizás algún azul. Irá moviendo sobre la marcha, ¿vale? Gracias por los consejos. Ah, y mira, si me dejas leer lo de antes. Lo peor para mí este confinamiento, por ahora no puedes dormir como lo hacía antes. Yo últimamente también me está costando dormir, ya lo dije en el último vídeo, que me está costando dormir, pero no sé, supongo que es por esa sensación de... como que tenemos más tiempo. No sé, no sé si es por eso o por el tema energía que os comenté, que por cierto, mañana seguramente haremos un directo en Instagram, ¿vale? Por la tarde-noche, intentar hacerlo sobre esta hora más o menos, hablando de todos estos temas, ¿vale? De tema energía, de qué está pasando, de qué estamos oyendo, de tema avistamiento, de un montón de cosas, porque hoy compartí un vídeo esta mañana y un montón de vosotras me escribisteis por privado diciéndome que queríais además del tema, que os compartiera vídeos, que os dijera mis ideas, todo eso, y dije, jolín, pues esto a lo mejor interesa. Así que siempre lo digo yo, siempre que nos tratemos del respeto, que tengamos la mente abierta, que escuchemos opiniones y que todo eso, no me importa hacer este tipo de vídeos. Bueno, voy a quitar los pliegues. Ah, muchas gracias. Y bueno, vamos a coger primero el blanquito, ¿vale? Hoy voy a sellar el corrector con un tono clarito, con el tono blanco de la paleta, que es este de aquí, es un tono mate, que se llama Fantasy, así, y lo voy a sellar sobre todo por el párpado móvil, ¿vale? Lo que es, perdón, fijo, la parte de arriba, el párpado fijo, lo que no se mueve, hasta aquí afuera también, por si difuminamos por ahí fuera la sombra, y el móvil lo voy a dejar así, porque seguramente luego querré hacer un cast crease o algo así, o poner la sombra esta satinada, y así no se nos hacen muchas capas, ¿vale? Pero lo que es el párpado fijo, lo vamos a sellar con el blanco, a un tono blanco, que obviamente lo estoy poniendo con un pincel de difuminar y no se queda blanco-blanco, sino que se queda como un poquito iluminado. La mente debe estar aberta siempre a nuevas ideas y compartirla, es mayor, eso sí, por supuesto. Porque al final yo puedo tener una idea o mi cosa en mi mente, y a lo mejor se lo digo a otra persona, dice, pues yo no pienso igual, pero esto que me has dicho me cuadra con lo que yo estoy pensando, y mira, y al final sacamos las conclusiones. A mí también me gusta mucho hablar de esos temas, porque cuando creamos un debate sano y decimos, pues mira, eso que has dicho, no lo sé, pero mira lo que yo pienso. Y al final vamos sacando todas las conclusiones, nos pasa, y a una a otra nos ayudamos a pensar diferente. No sabía que tenías traspeludinas, traspeludinas. Son todas chicas, sí, sí, sí. Tengo traspeludinas, bichitos, que se han tirado toda la tarde en la ventana. Bueno, voy a comenzar, creo que lo voy a hacer diferente a como lo hago siempre. No lo sé, me apetece o no. Venga, vamos a pasar con la transición, así tampoco nos volvemos locos. Voy a coger este toro de aquí. Los debates que tengo con mi hermana y mis primas exagerados. Es que mola, es que eso es lo guay. El directo paranormal va a ser por Instagram, Patrick. Si no tenéis Instagram, podéis abrir una cuenta y luego cerrarla. No tenéis ni por qué poner fotos, nada de nada. Podéis abrir una cuenta de Instagram que es gratuito y creo que simplemente te pide el email y poco más. O no, tu cuenta de Google. Y puedes acceder sin ponerte fotos y sin nada. Y yo tengo la cuenta abierta, es decir, que no hace falta que ni me sigas si no quieres. Pero simplemente entrando, podéis ver mis directos, podéis ver mi historia, las fotos que pongo, los Instagram TV y todo. Entonces yo os recomiendo que si os gusta el mundo del maquillaje y os gustan este tema de los directos, de los debates, de las charlas, que os hagáis un Instagram, aunque sea provisional, mientras dure el confinamiento. Porque de verdad vais a entretener un mogollón. Yo de hecho llevo toda la tarde, que hoy la he tenido un poco más tranquila, mirando vídeos y mirando cositas de Instagram. Esta paleta se llama Rainbow, arcoiris de Revolution. Y voy a coger este tono, ¿vale? Así mientras leo comentarios, puedo ir maquillándome. A ver, de normal un maquillaje así yo tardaría unos 15-20 minutos en hacérmelo, pero cascando al final ya sabéis que se nos va el rato. Bueno, voy a posicionarlo como si fuera un tono de transición muy difuminado, ¿vale? Sobre todo por aquí. He cogido un pincel quizás más grande de lo normal, ahora cojo uno más pequeño. Esta paleta la tiene tu hija. Es una paleta muy bonita y yo la verdad que la utilicé cuando la recibí para haceros primeras impresiones y creo que la he utilizado una vez más si acaso. Es una paleta muy bonita, la verdad. Voy a llevarlo hasta aquí, ¿vale? Muy difuminado, digámoslo que el residuo, porque como luego vamos a hacer cap crease, así se queda esa forma también en azul. Como veis, yo siempre prefiero construir las sombras poco a poco, sobre todo cuando son sombras complicadas como son los azules, los morados, tonos así digamos más difíciles o tonos muy oscuros, porque tienden mucho a parchear si no hemos sellado bien el corrector o lo que sea. ¿Ha probado ese pistacho? ¿Funciona bien? Pues el pistacho creo que no lo he probado. Queda como amarillo-limón. Hola a todas, que no es que no os quiera saludar, que es que como soy mucha no me da tiempo a leer todos los comentarios, pero yo lo intento, de verdad. He estado mirando y recordando tus vídeos, has cogido muchas diferencias. Sí, si es que al final, chicas, todas cambiamos, todas evolucionamos, van cambiando las tendencias, nos van cambiando los gustos también, y también porque depende. Yo al principio en el canal intentaba hacer maquillaje un poco más sencillo, más que cualquiera pudiera hacer, y luego pues como veis la tendencia ha ido a hacer maquillaje un poco más cargado, con la causa de que estamos en casa también experimentamos más con las sombras, y al final todo eso hace que queramos hacer looks un poquito diferentes o más coloridos o más potentes de vez en cuando. Pero sí, aún así siempre cambia todo, cambia, aprendemos de nuestros errores, de nuestra... vamos aprendiendo sobre la marcha, creo yo. Así que sí, han cambiado muchas cosas en el canal, y espero que os esté gustando. De hecho me habéis puesto muchísima el tema de que os ha gustado mucho la intro y todo eso, que menudo curro. Se han dado mis chicos conmigo este fin de semana para hacerlo, y me alegra un montón que os esté gustando, que os gusten esas ajustas en el canal, porque de verdad llevan más tiempo del que parecen, y llevan más trabajo del que parecen, y jolín, al final es una cosa que si os gusta, pues nos damos por satisfechos. Tenemos dos intros nuevas, esa... A ver, la atención es mucho más... Sí, sí, puede ser, porque me hago cuenta que ahora cuando queremos poner muchos colores, al subirlo más, pues tenemos más espacio en el párpado, y nuestro ojo pues parece más grande. Y eso, pues como decía, que vosotras lo valoréis y que os deis cuenta de esas mejoras, que parecen tonterías, pero de verdad que llevan mucho trabajo, pues estoy cogiendo el mismo tono, ¿vale? Pues la verdad que nos gratifica mucho, mucho. Voy a poner lo mismo, pero digamos un poquito más concentrado abajo, ¿vale? Como si quisiera intensificar ese tono en la cuenca. Habéis visto que he cogido un pincel un pelín más pequeño, para llegar mejor aquí. A mí el confinamiento también nos inspira. Claro, que me arrimo un poco. Es que es complicado, porque tengo la mesa aquí y más no me puedo arrimar, pero lo intento, ¿vale? Ay, ya veis, ya le he tirado la mesa y la tiro. Es que es complicado, porque el móvil lo tengo como a dos cuartas aproximadamente, pero el espejo lo tengo más lejos, entonces lo intento siempre para que lo veáis lo mejor posible, pero es que en los directos no puedo hacer zoom. Yo antes odiado los colores azules. Yo, a ver, los azules es un color que me gusta, porque es verdad que resalta mucho los ojos castaños, pero son muy marranos, en el sentido de que parchean mucho, cuesta difuminarlos, no siempre quedan bonitos, en fin, ese tipo de cosas. Y sobre todo luego pide sí o sí delineado en tono oscuro, porque si no el ojo se ve como raro. Vale, si queréis yo hago luego una rutina de estas de noche o lo que sea. De hecho, tenía pensado grabar un vlog, que me lo habéis pedido mucho, pero yo intento grabar los vídeos según más o menos lo que más pedís. Y es verdad que me habéis pedido mucho hacer un vlog de qué hago en casa, de mi rutina de día, de noche, de ese tipo de cosas, de contaros lo que hago en un día, que la verdad yo digo, pero ¿a quién le puede interesar eso? Si estoy todo el día metida en casa y grabo y edito y todas esas cosas, pero bueno, la verdad que sí que me lo estáis pidiendo mucho y si queréis pues ya en ese vlog os meto todo, la rutina y todo eso. La de Revolución Rainbow, que la sacaron en... como edición especial de Halloween, pero creo que sí la siguen vendiendo. Claro, si es que este tipo de maquillaje, pues a ver, yo os digo la verdad, a mí este tipo de maquillaje me gusta más no grabarlo, no por nada, sino porque yo me pongo mi música. Le dedico 3 horas y media si le quiero dedicar y ahí es cuando me salen cosas más chulas, porque es verdad que cuando lo grabamos, lo que os digo siempre, tenemos que correr un poquito más porque si no el vídeo se hace eterno. Tenemos que ponerlo en cierta forma para que nos veáis, para que no desenfoque la cámara, para que no te salgas del plano, para que... en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, de normal lo salen tan tan bien como cuando nos lo tomamos relajado y vosotras estaréis conmigo en eso. Bueno, pues ahí tenemos lo que es la transición, que esto es, digamos, lo que es el orden. Yo también he pasado el cumple en casa. Bueno, sí, total, en casa estamos a gusto, tampoco nos podemos quejar por eso. Muchas gracias, Belén. Bueno, y ahora creo que me voy a ir... a ver, quiero coger uno de estos dos tonos, pero creo que como este me queda muy clarito y este muy oscuro, los voy a mezclar los dos. Creo que voy a hacer eso. Y para eso voy a coger un pincel un poquito más denso, me voy a ir a este de aquí, y más así como planito. Y voy a mezclarlos los dos, porque este se me va a quedar muy claro y este muy oscuro. 35, pues yo cumplí 33 el 4 de marzo. Lo voy a poner, fijaros, aquí fuera, como haciendo una uva externa. Ay, me lo mezclo con el que no es. Y aquí, en la cuenca, pero solamente en la parte del final, posiciono local color. 34 del 7 de abril. 50 añazos, bueno, pues la flor de la vida. ¿Veis? Lo voy poniendo como a toquecitos. Y como veis, aprovecho la forma del pincel para ponerlo como en la cuenca. Esto es como yo lo hago, ¿vale? No quiero decir que se tenga que hacer así, porque sí, ¿vale? Pero yo es como lo hago y como me funciona mejor, para que no me quede en parcha y todo eso. Vale, ahí. Y ahora ya lo extiendo aquí un poquito. Esto luego lo vamos a limpiar por aquí, así que no nos importa mucho que no quede perfecto el rabito. Y ahora ya con el residuo sí que lo paso un poquito hacia adelante, pero solamente con el residuo. Claro, pero si es que le he dado un número, luego eso, yo pienso que eso da igual. Además, fijaros que las células se renuevan, como digo siempre. Dependiendo lo que tú hagas, envejeces o rejuveneces. Vamos a hacer aquí una V. Si oí a mis vecinas cascas, es que están en la hora de Radiopatio. ¿La qué paleta está utilizando? Esta es la Deep Dive de Revolution Reloaded. Estas son 5€ lo que cuestan estas paletas y son una pasada. Ahora, conforme vaya cogiendo otros tonos, yo os las enseño, ¿vale? No os preocupéis. Es que así cojo un poquito más de variedad, porque si me centro solo en una paleta, pues a lo mejor no consigo más o menos la idea que tengo de tonos. Porque todos los maquillajes que hago siempre en azul, lo hago con azules eléctricos. Lo hago con azules muy potentes, muy oscuros. Yo hoy no sé por qué me apetecía hacer otra cosa. Más clarita, más pastel. Cuando ya veis, este está un poquito más oscuro. Mezclando los dos tonos, ¿vale? Este y este. Sí, esta paleta es muy bonita. Esta me la compré porque me dio ganas de comprarme la paleta de Blue Blue de... de Jeffree. Y vi esta que era como una... no es un clon, pero sí estaba inspirada ahí. Y me compré esta y al final dejé la de Jeffree. Luego me seguí quedando con la gana, pero al final ya se me pasó la negra. Como ya las cosas pasan de moda. Y ahí. ¿Veis que lo llevo, digamos, el residuo del pincel, lo voy llevando ahí. Y ahora ya difumino. Y siempre volvemos al pincel anterior para difuminar el tono anterior y donde se encuentran los dos colores. ¿Vale? Lo más importante siempre es difuminar porque ahí es donde vamos a conseguir que el look se vea bonito. ¿Vale? Y difuminamos la parte de arriba. Ahí estáis contando vuestros cumples y todo eso, ¿no? Me parece muy bien que os conozcáis. Las que tenemos menos párpado, ¿cómo lo hacemos para que se nos queden bien las sombras? A ver, menos párpado al final es bajarlo un poquito más. Y a lo mejor no puedes abrirlo tanto, pero puedes hacer con un pincel más pequeñito y con más detalle. De hecho, si veis mis primeros vídeos, como estaba diciendo antes mi Bella, yo no lo subí antes tanto. Ahora lo subo más porque me gusta mucho hacer el Cat Cruise y que se vea esa zona un poquito más abierta. Pero en el caso de que tengáis menos párpados, pues bajáis la sombra un poquito más y ya está. El efecto fucsia o foxy te refieres. Se puede hacer con cualquier tono. De hecho, si queréis, como os comenté en el vídeo, de hecho me ya me habéis puesto bastante en los comentarios, que si queréis que lo recree en plan un maquillaje más potente, lo podemos hacer, si os parece. Bueno, nos vamos a dejar así lo que es el tema tono oscuro, ¿vale? Y ahora voy a hacer un Cat Cruise. Bueno, voy a llevar el azul ese un poquito más hacia el centro. Este, ¿vale? Que es la mezcla de este y este. Me lo voy a llevar, nada, un poquito más adentro para dar un poquito más de profundidad. Ahí. Solamente ahí me lo voy a llevar. Para ahora que destaque un poquito más el tono claro. Y para la del párpado o el bocaído, con subir la sombra un poco sería suficiente. En el párpado caído, siempre os lo digo, tenéis que maquillaros con el ojo abierto. Marcar las transiciones con el ojo abierto. Ver hasta dónde llega vuestro, digamos, vuestra cuenca, que aunque no la veáis, está debajo del párpado. Y marcarla, digamos, artificialmente un poquito con la sombra. No obstante, tened en cuenta que a todos los tipos de párpados no les favorece el mismo maquillaje. Maquillaje, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Entonces, siempre tenéis que adaptar un poquito lo que veis a lo que vosotros os favorece y lo que os queda bien. Entonces, en un párpado caído yo haría, digamos, lo que es la transición, esa ficticia, con el ojo abierto. Y luego ya pues vamos rellenando lo de abajo, ¿vale? Pero siempre maquillaros con el exacto, con el ojo abierto. Luego, cuando ya tengáis la estructura del look, pues ya cerráis vuestro ojo y os rellenáis los huequecitos que se van a quedar. Pero tanto el eyeliner como la sombra es mejor que lo hagáis siempre, que lo posicionéis con el ojito abierto. Vale, pues ya tenemos la estructura y ahora viene lo divertido que es dar la forma al look. Este es el guarrerillo, como digo yo. Yo le compré una variante de esa paleta para el aniversario de mi madre. Ay, me jalé. Y me decía, gracias a tu vida. Pues gracias, guapo, por la confianza. Haciendo la cuenca un poco por encima de la natural se hace más o menos el mismo efecto. Sí, lo que pasa es que si tiene el párpado caído, yo tampoco lo exageraría mucho, ¿vale? Intentaría hacer como un lienzo plano y dibujar tu cuenquecita y ya difuminarlo hacia arriba todo con tonos un poquito más neutros que se fundan con el tono de tu piel. Y abajo ya pone algún tono brillantito que a lo mejor con el ojo abierto no se te va a ver tanto, pero cuando lo cierras sí se va a ver un efecto muy bonito. Para desmaquillarme hago la doble limpieza. Utilizo primero aceite y luego el desmaquillante de agua. Vale, pues ahí tenemos eso, luego ya limpiamos bordecitos y todo eso, ¿vale? ¡Hola, guapa! Bueno, a ver, me gustaría poner... Primero voy a hacer el cut crease y luego ya pensamos qué ponemos, ¿vale? Lo pensamos juntas. Voy a poner corrector de nuevo. No, no voy a hacer... Bueno, sí, monocromático, entre comillas. Voy a coger corrector, ¿vale? Con un pincelito plano. Y ahora, el truco es que siempre os digo. Lo ponemos en la raíz de las pestañas y miramos hacia arriba. ¿Vale? Y muchas chicas dicen, ¡ay, ya me he manchado! No, es que eso es perfecto. Porque eso te indica hasta dónde va a llegar tu párpado móvil realmente cuando se abra el ojo. El Foxy sí lo puedes hacer con cualquier tono, pero realmente la socialité es un rosita. Van a ser muy parecido a un tono neutral, como el que hicimos. Así que ahora ya lo podemos hacer con tonos un poquito más potentes. Pues esto es. Lo pone aquí, lo que pasa es que ya pone más cantidad de lo que yo he puesto. A ver. Y mira hacia arriba, puedes mirar hacia un lado, puedes mirar hacia otro. Entonces, ¿veis? Se queda eso manchado. Y básicamente eso lo que hace es indicarme hasta dónde tengo que llevar mi corrector. Yo siempre suelo tener aquí un papelito. ¿Veis? Para ir limpiando, para que no se me manche más de azul de lo que ya está. Que suele pasar sobre todo con estos tonos que son muy guarrillos. Entonces, ¿veis? Si yo subo esto me hace una forma rara. Pero si lo dejo relajado y me miro de frente pasa como con el párpado caído porque yo lo tengo un poquito caído. ¿Veis? Miro así de frente y entonces ahí ya me puedo yo rellenar mi forma. Ahí. Yo veo hasta dónde llega. Si hago así, se me deforma. Si agacho el ojo tampoco lo veo. Entonces, tengo que marcarme lo primero de frente con el ojo abierto y luego ya pues relleno lo huequecito. Pues eso es lo que hay que hacer con el párpado caído. Lo que estoy haciendo con el cut crease, con todo. Pongo un poquito más. Primero compruebo que llegue hasta donde tiene que llegar con el ojo abierto. Que se vea, ¿veis? Que se ve el arco perfectamente. Y ahora ya, traca atrás, para abajo. Lo que estoy limpiando el pincel es para que no se me llene todo de azul otra vez. Y lo voy a llevar hasta ahí nada más. Como un semi cut crease. Y al inicio. Ahí, más o menos. Y ahora en el otro, pues hacemos lo mismo. Vuelvo a coger el corrector. El mega conceal hay en blanco, pero el cut crease. Sí, de hecho me lo quiero pedir en blanco porque como me está gustando tanto. Este es un tono muy claro, desde luego. Que el tono, me parece que es el 2, el 3. Y va muy bien, pero sí, me lo quiero pedir en un tono un poquito más claro. Este ojo siempre le cuesta más marcarse porque lo tengo menos caído que el otro. Entonces, miro hacia arriba. Aquí ya me he ido un poquito. No pasa nada. En el Foxy no puedes poner... Claro, en el Foxy puedes poner lo que quieras. Lo único que tienes que seguir es la idea de ponerlo todo hacia arriba. Vale, Chris, pues nos vemos en otra, guapa. De otra forma intentaré dejarlo guardado, ¿vale? Ahí. Y miramos hacia arriba. Un lado y otro. ¿Veis? Se queda marcado. Pues ahora lo mismo. Voy limpiando el pincel para que no se me llene todo de azul. Y voy marcando hasta donde quiero que llegue el cut crease. Además, chicas, hace poco en un directo de Instagram usé esa sombra de la 04, que es la que te estás refiriendo, seguro, bella. Con un maquillaje azul. Lo hice en un directo de Instagram y tenéis las fotos de ese maquillaje. Que lo hice inspirándome en una chica que se llamaba... Era una chica rusa. Ahora no me acuerdo su nombre. Para un logo o algo así. Lo hice en un maquillaje en directo y me inspiré de esa chica. Entonces hoy voy a intentar hacer algo diferente, ¿vale? Vamos a poner un tono clarito también, pero en vez de poner un plátano vamos a poner alguno con más brillito o algo así. Para que no sea tan parecido a ese look. Que sea un poquito más... Que variemos un poco. Aunque en ese look creo que no hice cut crease ni nada. No me suena. No me acuerdo que quisiera cut crease. Ahí. Es que se me seca súper rápido el corrector. Ahora ya cierro y estiro hacia abajo. Aquí lo importante es ver que estén más o menos a la misma altura y a la misma longitud. Este no ha quedado aquí marqueadito. Pues este ahora lo tengo que limpiar un poco más con las sombras oscuras. Si al final siempre se puede rectificar. Y yo ahora ya me espero un poquito que se seque el corrector. Voy a quitar aquí que me ha caído un poquito de corrector abajo. Y yo mientras pues ya voy retocando. Lo que pasa es que claro, en los vídeos lo veis ya todo editado y en plan rápido. Pero esto lleva un ratito el que quede bien, que quede bonito. ¿Veis? Que se seca ya, se está secando. Un amarillo si yo... Oye, pues pensaba meter un súper dorado. Pero como quiero hacer algo más en plan pasteles. Pues al final he dicho, venga, relájate. Y ahora veréis que sombra más bonita vamos a utilizar. ¿Alguna forma de rectificar el calcrisis te pasa de corrector? No pasa nada porque tú piensa que ahora yo hago siempre... Por ejemplo, me he pasado por aquí un poco, ¿no? Pues yo lo quito un poquito con el dedo, el exceso, y ahora ya vuelvo a poner la sombra. No pasa nada. Porque ahí vamos a poner una sombra también oscurita. Justo en esa zona, o sea que no hay problema. Vale, pues ya lo tendríamos. Ya simplemente fijarnos que se seque bien sin ningún pliegue cuando vayamos a aplicar la sombra. Y ya está. Entonces, ahora estoy entre dos tonos. Que creo que voy a elegir este. Porque es que me encanta, mirad. Mirad este tono que es como un azul oscuro, pero es tornasolado. O ese... A ver, había algún azul por aquí también que me gustaba. Que me parece que era este de aquí. Pero me parece que... No sé. Cualquiera de los dos quedaría bonito. Yo creo que el primero va a quedar súper, súper bonito. Sí, ahí voy a poner uno claro al principio. Pero es para unir los dos tonos. Yo creo que me voy a ir a por el primero, ¿eh? Me voy a ir a por este. Creo que va a quedar bonito ese. Y bueno, vamos a coger ahora un poquitín, ¿vale? Porque eso simplemente va a ser para empezar a crear luz claro. Y después vamos a poner este clarito que es como... Ahí lo veis blanco. Pero es que es tornasolado, ¿eh? En blanco, dorado, a un tono preciosísimo. Me parece precioso para este look. Así que vamos a poner este tono de aquí. Primero, así con un pincel planito. Exacto, el primero. Aquí. Solamente al final. ¿Vale? Solamente ahí. Y al inicio donde hemos acabado el cut crease. Ahí. Sí, el azul está muy bonito. Es como muy eléctrico. Muy mono. Y en el otro, lo mismo. Estas sombras me inventan mejor en el párpado que en la mano. A mí también, es que son como magia. Los tonos así tornasolados. Ahí me encantan. ¿Veis? Como aquí estamos poniendo un tono oscuro, aunque no hemos pasado un poquito con el cut crease, no pasa nada porque se tapa. Y como ahora lo vamos a difuminar con el más oscurito, que era este. ¿Veis? El que pusimos aquí. Se difumina un poco todo y no pasa nada. No se nota. Ahí. Simplemente un toque. ¿Veis que no estoy poniendo mucha cantidad? Porque ahora vamos a poner el tono claro. Bueno, y ahora voy a buscar un pincel planito también. Por ejemplo, por ejemplo... Ya me toca lavar otra vez los pinceles y tengo algunos limpios y otros sucios. Estoy buscando los limpios para no ensuciarme el párpado. Este de aquí. Este creo que no lo utilizo. Bueno, no sé si está quedando fantástico. Espero que quede bonito. Ahora veremos a ver el resultado final. Las tonas son fantasías en sombra. Sí, a mí me encanta. Bueno, voy a coger de la paleta de Kiko, que está disponible todavía, ¿vale? Este tono de aquí, que no lo he utilizado todavía y me flipa. Me flipa lo bonito que es. Así que lo primero que vamos a hacer, como siempre, quitar los pliegues. Porque si no quitamos los pliegues, se nos va a quedar la sombra acumulada en esa zona. Es muy raro. Bueno, entonces cogemos este con un pincel plano. Es precioso este color. Y lo vamos a poner en todo el párpado ya sin miedo. Aquí en el filito. Coge un pincel planito más que nada por la parte de arriba, ¿vale? Para que sea más fácil. No sé si lo podéis apreciar, pero el tono es una pasada. Tiene como pequeños destellos en dorado y en plata. Que son una preciosidad. Ahí. Lo pongo en el otro, porque ahora vamos a guarrear el pincel. Gracias, guapa. Ahí. Y sobre todo, con la puntita, vamos delimitando la parte de arriba. Ahí. Esta sombra, de verdad, ojalá la pudierais ver con el tono que tiene. La veréis doradita, amarillenta, ¿verdad? Pero es que tiene como purpurina rosa, dorada. Preciosa esta sombra. Como no la había utilizado yo antes. Ahí. Vale, y ahora vamos, os decía que vamos a guardar un poquillo el pincel, porque vamos a coger muy poquito. Y aquí vamos a empezar, tiqui, 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 a montarlo un poquito encima de ese azul. ¿Veis? Así un poquitín. Sí, le veis un reflejo rosita. Pues tiene unas purpurinas muy pequeñas, en dorado, en plata y en rosa. Es preciosa. Y ahora, con el dedo. No, no lo sello. No lo sello porque voy a aplicar una sombra muy cremosa, entonces quiero que se adhiera mejor al párpado. Si quisiera poner una sombra mate, sí. Directamente cogería y lo sellaría y pondría la sombra mate encima. Pero si quiere una sombra satinada o un brillito, lo que sea, prefiero que se quede un poquito la jugosidad del corrector. Tened en cuenta que este corrector es bastante seco, ¿vale? Que habéis visto que prácticamente enseguida se me secaba. Entonces no te hace pliegue el párpado porque se seca. Y ya estamos sellando directamente con la sombra. Estamos sellando con esa sombra. Esta paleta creo que ronda los 12 euros. Pero es toda de brillantito, toda de tono tornasolado, súper bonita. Sí, puedo acercarla, claro. A ver, es que no sé si la podéis ver. No sé si la podéis ver lo bonita que es porque es que se ve como puro. ¿Veis? Como reflejo dorado, plateado, es súper bonita. Y mirad, con el dedo, como os decía, que me enrollo hablando, en esta línea lo voy a como arrastrar un poquito hacia afuera para que pise el azul. Y eso es lo que va a dar el efecto ese de transición entre un tono y otro. Que va a parecer que hay un tono entremedia, pero no lo hay. Es porque estamos difuminando el tono claro con el más oscurito. Pismetan súper bien a esta sombra. Ahí. Y ya esto es trabajarlo, chicas. Ya es coger un poquito más... Yo siempre hago un efecto así, zigzag, que hace que se mezcle muy bien la sombra. ¿Veis como ya se ha difuminado todo un poco y no se ve tanto el corte? Siempre se va a ver, obviamente, porque son dos tonos totalmente diferentes. Pero es jugar con eso. Sí, dan mucha luz. Además que estos looks así tan claritos, quedan muy bonitos. A mí me gustan. Y ahora, si por ejemplo, veis, este parece que está un poquito más metido que este, pues volvemos al tono azul y lo posicionamos un poquito más hacia adentro. Al final, el maquillaje tiene un truquillo que es la simetría. Si más o menos nos quedan simétricos, al final quedan bien. Algunos productos me encantan. Ay, no me ha dado tiempo de leerlos. Y otros me decepciono. Sí. Es verdad, tienes toda la razón. Se han subido mucho a la parra con el precio. Antes yo recuerdo que compraba muchísimo más en Kiko, pero muchísimo más. Y ahora no compro tanto, pero creo que se han subido muchísimo a la parra. Bueno, como no me he traído toallita, tengo solamente aquí un de este, una servilla de toalga que me voy limpiando. Voy a mojarlo con un poquito de setting spray de este para limpiar aquí. Voy a hacer ahí un poquito de, no de rabito, pero sí como para que quede más limpia esa zona. Sí, sí, se han subido mucho en lo que es el precio, la verdad. Yo también lo reconozco que ya no compra para en Kiko. Esta paleta creo que me la regaló mi hermano. Sí, me la regaló mi hermano para, creo que fue para Rayes. De hecho, creo que la saqué en mis regalos de Rayes. Lo que me regalaron en Rayes de este año, no, del año pasado me compró maquillaje, me compró esta paleta en Kiko, que se la había recomendado a una amiga suya que trabajaba allí. ¿Veis? Ya se queda más limpia esa zona y luego ya después pondremos el corrector para que haga más el efecto rajado. Vale, ahora pasaríamos al delineado. Así que voy a coger un delineador líquido en negro, porque a mí me gusta marcar la línea en negro. Yo creo que ya las sombras se han quedado más o menos bien conforme queríamos. Ya siempre es cuestión de dedicarle tiempo. Chicas, si queréis que quede más definido, más perfecto todo, le dedicáis un poquito más de tiempo. Voy a coger el delineador de Focaliur. Yo tengo otras dos colecciones a comprar en Rayes. Sí, yo casi siempre que compro en Kiko, compro en descuento, la verdad. Y ahora a ver cómo hago yo para hacerme el delineador. Pero voy a hacer así, ¿vale? De ancho más o menos. Tengo el espejo a medio metro. Un poquito así hacia arriba. Y ahora ya voy a hacer la línea recta. Estás trabajando. Pero a esta hora estás trabajando chiquita. Madre mía. Voy a acercar un poco, ¿vale chicas? Porque es que no me veo. Ahí. Así más o menos. Y ahora ya limpiamos lo que son los bordes si queremos. Aquí yo, por ejemplo, no lo quiero limpiar mucho hasta que no haga la parte de abajo. Porque ahí en la parte de abajo voy a ver cómo conecto esa parte. ¿Veis? Un delineado ya cambia completamente los tonos azules. Es que a los tonos azules les pasa eso. Y me voy a hacer aquí un poquitín. Porque ese toque alarga un montón el ojo. Ahí. Un poquito. Y ahora aquí igual. Quedamos menos simétricos. Que esto es lo más complicado, que queden simétricos. Estáis respirando por mí, ¿verdad? Vale, este me ha quedado un poquito más hacia arriba. Esto siempre se puede luego corregir, chicas. Lo que pasa es que no os pasa que os ponéis a cero y os lo decís. Me lo voy a hacer así de ancho. Y luego ya os equivocáis un poquito. Y luego toca rectificar y hacerlo más ancho de lo que habéis pensado. Sí, es negro mate. Un saludo, Leonor, guapa. Un saludo, guapa. Voy a hacerlo más cuadradito, que me gusta más. Y así. Pero ya este le limpiamos la parte de abajo un poquito. Y lo ponemos así, más anguladito. Este es de Focalure. Focalure. Me encanta este. Vale, y ahora voy a ver si tengo yo por aquí. Ay, aquí en pijama, ¿eh? ¿Qué va? Si yo estoy hecho torpe. He tomado café. Y me voy a limpiar aquí. Que me he pasado un poquito en la parte de abajo. Y antes de que se seque del todo, pues me se quito ahí un poquito. Y esto siempre se puede corregir si no lo dejamos secar del todo. Listo. Y ahora ya me falta la parte de aquí. Vale, esto ahora vais a ver qué diferencia. Sí, lo venden en Aliexpress. En Primor todavía no han llegado estas cosas. En plan novedad no han llegado todavía. Llegarán, pero no han llegado. Y así. Este me ha quedado más recto, entonces. Así lo pongo recto. Y este lo curvo un poquito. Y ya está. Vale, y ahora vamos a hacer el toque mágico, chicas. Sí, se hacen los ojos grandes, pero es por el truco este. Por el truquillo ese de ahí. Vamos a coger un de este. Un delineador en glitter. Y vamos a definir el castro. Y que a mí eso me encanta hacerlo. Porque cuando ponemos un tono así muy clarito, se define un montón el arquito que hemos hecho. Un besito a Galicia. Vale, y lo vamos a poner aquí. Aquí sí que me voy a acercar un poco el espejo, chicas. Me lo saco un poco en pantalla. Porque es que no, no sale en pantalla. Y lo voy a poner ahí. Solo ahí un poquito. Mirad que bonito queda. Eso me encanta. Solo es un tonto. Que veis que no lo he bajado del todo ni tampoco lo he llevado hasta ahí. Pero eso me encanta. Me encanta hacer eso, chicas. Igual a vosotros nos gusta, pero... Esta es de... El Hot Metal de W7 en el tono. Me parece que es el dorado. Es como un dorado champán. A ver, chicas, pensad que esto es un maquillaje de fotografía, un maquillaje para redes, un maquillaje para hacerlo en casa, echar una foto. No es para salir a comprar el pan. Yo tampoco me hago este look para salir en mi día a día. Si salgo un sábado de baile o algo así, pues a lo mejor. Pero como no es lo común... Ahí. Y ahí. Mirad que bonito queda esa purpurina. Me encanta la purpurina. Yo soy la tonta del glitter. Y ahí me sigo viendo ese delineado raro. Así que... Ahora lo corregiremos. Me voy a acercar un poco el espejo, ¿vale? Lo hay en un sábado que viene entre así. El Hot Lava. Ahí. Como yo me veo algo raro en el delineado, chicas, ya me entra la negura. No sé si a vosotros os pasa. Pero yo como me veo algo raro, ya estoy retocándome hasta que se me queden iguales. Ya estamos menos simétricos. Ahora sí. Bueno, y ahora ya nos vamos a hacer el rostro, ¿vale? Aunque tengo un poquito de base de maquillaje, me voy a retocar el corrector. Porque se nos ha ido ahí de ponernos cosas. Y vamos a poner así un poquito de corrector. Y me voy a refrescar la cara. Ahí. Para que vuelva todo a su ser. Y voy a extender el corrector. Que el corrector, por cierto, es el de Technic, ¿vale? Por si os lo preguntáis. Que yo sé que no tiene mucha importancia, pero bueno. Siempre me gusta deciroslo. Y ahí hacia las 100. Y ahora yo necesito mirar hacia arriba. Para que no se me marquen más las arruguitas que tengo. Que ya las tengo, ¿eh? Y bastante marcaditas, como podéis ver. Todas a las 12 sin más de... ¿Qué? No sé lo que has dicho, Bella. No te he entendido. Ahí. Y esto lo bajo un poquito. Y ahí ya acabamos de limpiar lo que sea. No, el delineador es de Focalure. Y el de brillo es de W7. Ahí. Listo. Tenemos corrector de nuevo. Y ahora lo que se acaba de sentar el corrector, pues yo paso a hacer el rostro. Como base tengo una poquita. No me voy a poner como una puerta, chicas. Porque sinceramente me voy a desmaquillar. Entonces me voy a pasar a hacer un poquito de contorno y bronceador y todo eso. Voy a coger la paleta Skull & Glow que me encanta de Focalure. Y a las 12 hoy de Samantha de OT. Es que no sé lo que es eso. Samantha de OT 2020. Porque pone antes el corrector Skull & Glow que la base. No, es que tengo base puesta. Es que empecé el directo con un poquito de base. Paleta de Milani no. No tengo ninguna. Y sé que funciona bien. Voy a coger este tono. Y lo voy a poner en modo un poquito contorno, ¿vale? Muy localizado ahí. Operación Triunfo. Yo es que no veo la televisión, chicas. Y fijaros que era una gran fan del primer Operación Triunfo que salió. El primero. Pero ya los otros algunos los vi por encima pero llevo ya bastantes años que no veo televisión. Sinceramente. Y además antes mis chicos la ponía a veces a mediodía para ver tapeando y cosas así. Y ya hasta ni a él le apetece. Coge y la paga. Y de hecho hoy que ha estado aquí a él que hoy no ha ido a trabajar. No hemos puesto la televisión en todo el día. Son chulísimas. Yo tengo una y te la recomiendo. Son nada caras. Milani a veces se suben un poquito los precios. Pero bueno. Yo es que lo considero... Milani no lo considero... Lo considero asequible. Pero no lo considero baratito, la verdad. No pasa nada, chicas. A ver si a la muchacha le gusta. Yo soy muy respetuosa. Si a la muchacha le gusta. Pues no pasa nada. Hay un gran maquillador aquí en Youtube que dice primero el corrector ya que es un producto que tiene que tocar la piel. Por supuesto. Yo siempre lo digo que nunca subáis la base de maquillaje hacia arriba. Que la dejéis aquí. ¿Vale? Porque si el corrector no está en contacto con la piel se va a sentar sobre la base y se va a mover. Por eso muchas veces no funcionan los correctores. Porque no asientan sobre la piel. Asientan sobre la base. Y hace que se muevan más. Entonces. Yo de normal lo pongo después de la base. Sinceramente. A no ser que quiero hacer un efecto look muy natural. Pero la base nunca la subo de aquí. De hecho si veis en los vídeos siempre la esponja la dejo aquí. Y la ojera se me queda como oscura. Pero es porque lo dejo para el corrector. Entonces. Si que es importante. Por aquí no me importa. Pero por la zona de aquí. Si que es bueno que asiente el corrector sobre la piel. Claro. Bueno. Voy a coger un poquito de este. Para hacerme. Nada. Un poquito de contorno en la nariz. Que encima últimamente tengo que tener algún tipo de alergia. Pero tengo la nariz hincha. Muy hincha. Como que. Y además me pica. Que ya. Si de por si es grande. La pobre. Así. Y lo mezclo aquí. Lo mezclo. Lo llevo hasta. Hasta la. El inicio de las cejas. Ahí. Y ahora ya. Difuminar. Si. Se va a quedar guardado. Si me deja YouTube. Siempre. Ya sabéis. Que yo dejo todos los directos guardados. Tanto de Instagram. Como de. De aquí. Voy a poner aquí un poquito. Si me deja YouTube. Por qué no. Pues para pieles más duras. Depende. Si quieres más cobertura. La L'Oreal Freshwear 24 horas. Para todo tipo de pieles. Y es una base muy ligera. Y la Drop Makeup de Belle también. Y si ya lo que quieres. Algo más ligerito. Me gusta mucho. La deficiencia en formula. La del tapito de cristal. Que es muy ligera. Y también. Las que vienen con Serum de Technique. Que se llaman. Me parece que son. Profinis de Technique. O algo así se llama. Estoy quitándome todas las pliegues. Porque ahora. Me quiero hacer la parte de abajo. Vale. Y ahora vamos a poner un poquito de colorete. Que como no me he traído creo ninguno. No. Voy a coger la paletita esta. Que la tengo aquí a mano. Que es la de Praline. Que me gusta mucho. Últimamente estoy poniéndome los. Me pongo un día. Primero el iluminador. Luego el bronceador. Voy cambiando un poco. Pero no sé. Hoy me voy por ahí. Y voy a coger este tono de aquí. Nada más que asistir. He descubierto en este confinamiento. De otras compañeras tuyas. Y ha sido lo mejor. Para este agobio. No dejáis subir vídeos. Yo lo intento. Mira. Intento de verdad. El lunes. Os subí un vídeo. De. Como me hacía el pelo con la plancha. El martes. Creo que os subí también. Ah. Un directo. Hoy estoy haciendo el directo. Mañana tengo otro directo en Instagram. Y el sábado tenéis vídeos. Yo intento. Todos los días de verdad. Hacer algo. Para que estéis entretenidas. Para conversar con vosotras. Porque a mí también me sirve. No os penséis. Y intento siempre estar haciendo cosas. La marca cosmética. No. 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 Me voy a desmaquillar. Pero luego. Me alegro un montón. De estar aquí con vosotras. Y de charlar. Y tal. Es como cuando está. Que no te apetece salir. Y luego sale. Y te alegra. Pues lo mismo. No. Voy a poner aquí sombra. Obviamente. Por eso he bajado el eyeliner más de lo normal. Ahora mismo el eyeliner se me ve rarísimo. Parece que está disfrutando el ojo. Pero ahora ponemos. Ponemos sombra abajo. Para que el ojo se vea más abierto. Bueno. Y ahora vamos a poner iluminador. Que creo que voy a poner. A ver. Voy a poner este de Winnie. Que me parece muy bonito. Que llevo ya un tiempecillo sin usarlo. La está jartando. Y dice. Sí. La verdad que sí. Hombre. Yo si os gusta lo sigo haciendo. Si no. Me rotiro. Y encima me va a salir un vinigranito. Y se va a remarcar la textura. Pero a quién le importa. Se me voy a dar maquillado un rato. Este iluminador es súper bonito. Ya me estoy poniendo roja. Pero es porque me da calor. No lo foco. Vale. Voy a poner aquí. Un poquitín. Y un poquito aquí. Y ahora ya sí. Pasamos a terminar el ojo. Y luego ya. Acabamos de perfeccionar. La piel un poco. Que en mi caso. La veis súper roja ahora mismo. Porque me están entrando los calores de la muerte. Me dan a que abrir la ventana. Venga. Vamos a pasar a la paleta. A la primera. Vale. Yo siempre suelo seguir. El mismo orden. Cuando voy a hacer la parte de abajo del ojo. Suelo siempre. Para guiarme un poco. Y no liarme. Hacer el. El mismo orden. Que hice con. Con la parte de arriba. A ver. Quiero un pizzer chiquitín. Este. Y vamos a coger el primer tono. Vale. El que cogimos de transición. El más clarito. De la paleta. Esta de aquí. La Ray Boom. Que era. Este tono. Vale. Vamos a coger un poquito. Y lo vamos a poner. Quitamos exceso siempre. Sobre todo aquí. Porque aquí si no quitamos el exceso. Nos va a caer. Y nos va a manchar otra vez la ojera. Lo voy a poner por todo el párpado. Esto. A ver. Espero que me estéis viendo. Esto es muy complicado. Muy difuminado. Cuando hago cosas de concentración. Os calláis. Yo creo que os concentráis conmigo. Ay. Leche. Que pisa. He pinchado en el rosa. Los azules me gustan mucho. Pero no me pegan nada. Los azules. Depende. Yo creo que le pegan a todo tipo de ojos. Qué pena me da que tengas que desmaquillar hasta ahora. No pasa nada. Si a mí me gusta. Oye chicas. Que yo me lo paso bien. Que para mí es también terapia. Y es guay. Y maquillarse. A que sí. A mí me ha pasado igual. De hecho antes. Si veis mis vídeos de antes. Y mi Instagram y tal. Yo no me he maquillado nunca por debajo. Pero me he dado cuenta que te hace el ojo el doble de grande. Ahí. Veis. Lo he puesto como muy difuminado por todo. Y ahora ya damos profundidad. Así se queda un poquito raro. Pero es lo que pasa con los azules. Fijaros. Que si yo no delineo ahora. O no oscurezco la zona que pega más al ojo. Se ve que parece que nos han pegado. O que tenemos ojeras. O lo que sea. Pero por eso hay que irlo luego perfeccionando. A dios. Se cayó una cosa. Bueno. Voy a pasar a otro tono. Un poquito más oscuro. Y parece que sí me voy a ir a la paleta esta que hemos hecho la mezclita. Y ya directamente me voy a ir a este tono de aquí. ¿Dónde está? Este. El azul oscuro. Sí. Se ve mucho más grande el ojo y la mirada más abierta. Es un cambio. Es un cambio exagerado. Y este me lo voy a poner pegando las pestañas. Aquí. Un tono más oscurito. ¿Veis? Y ya esto lo fundo con el delineador. Que como empezaba un poquito más abajo. Ahora hace ese efecto. De como que se funde. Prueba ya. Aquí ya me de abajo también. Nunca lo hago. Pues prueba. Prueba porque te va a cambiar el concepto. De hecho se hace el ojo mucho más abierto. En la línea de pestañas. Vale. Lo estoy poniendo. Espero que lo estéis viendo bien. Así. Ahora ponemos si queréis pestañas. Bueno. Yo las pestañas una cosa que las primeras veces sí me gustaba un poco más. Porque o me las ponía muy arriba o muy abajo. O me pinchaba sobre todo la parte de aquí. Porque no las cortaba. O no conseguía colocármela. Pero era por el tema del pegamento. Porque no lo dejaba secar. Pero desde que ya pillé el truqui. Sin problema. Bueno. Y voy a volver al pincelito pequeño con el que usé de difuminar. Y vuelvo a coger un poquito. Y ya difumino todo. Ahí. Y ahora. Buenas noches. He llegado de trabajar del canto para mandar saludos. Gracias guapa. Altajo no lo voy a dejar grabado. Si me deja YouTube. Estoy remarcando mal el triangulito de aquí. Vale. Esto es difícil de hacer a distancia la verdad. Bueno. Así que esto da un efecto ojo rasgado que a mí me gusta mucho. Bueno. Voy a coger un delineador azul. Por cambiar un poco. Son todas de Sigüina. Y de... De Sigüina. De la marca Sigüina. Que son de Aliasper. Los tenéis todos en mi perfil de Picker. Y de Focalure. La brochita que estoy utilizando. ¿Sabes que soy tu mamá postiza? Ah, sí. Que siempre me dices que me agostaría, ¿no? Qué bonita. Bueno. Y lo vamos a poner en la línea de Agüestias de Winnie. Es un tono azul. Creo que no lo he estrenado todavía. Me lo compré. Y todavía no lo había estrenado. Pero estas lápizas me suelen gustar. Así que vamos a ver si este no... Se queda bonito. Tu vidas me te tienes muchísimo. Me alegra los días. Era una durera sencilla. Gracias, guapa. Pues claro. Si es que si no somos nosotros mismos. ¿Quién vamos a ser? Ahí. Sí que se nota, ¿verdad? Y lo voy a llevar hasta aquí. Para que se mezcle ahí con el negrito. Se nota, ¿verdad? Bastante azul. Bueno. Y ahora vamos a... Voy a coger un lápiz negro primero. A ver si tengo aquí alguna mano. ¿A dónde están los lápiz negros? Claro, no tendré ninguna mano para variar. Sí, he tenido suerte. Y me voy a pintar aquí en la parte de arriba. Pintar, no maquillar. Que tengo la costumbre de decir pintar. Porque ahora si ponemos pestañas postizas se ve más bonito. Ahí. Y ahí. Listo. Y ahora pondríamos la máscara de pestañas, las pestañas postizas. Por ese orden. Primero voy a iluminar un poquito la zona de aquí arriba. Y para ello voy a coger el iluminador. Porque me gusta más el efecto que da el iluminador. Mesita guapa. Eh... A ver. Estoy buscando un pintar limpio. Leche que ya. Ya mañana sin más falta me toca lavarlo que ya me queda un poco limpio. Jajaja. 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 Cierto para una... Gracias guapetona. Cojo un poquito de este y lo vamos a poner por aquí. Porque esto va a dar... La sensación que incluso nuestro ojo está más grande y más elevado. Ahí. Vamos un poquito por ahí y lo difuminamos. Y esto lo voy a poner aquí un toquecín. Y aquí podríamos poner también purpurina, pero ya paso de más purpurina, chicas. Me parece que me veo una fiesta. Y ahora ya la magia viene, como siempre lo digo, con las pestañas y con la máscara. Porque los azules da ese efecto más a la cara, ¿verdad? Pero luego cuando ponemos la máscara ya... Voy a limpiar aquí, que tengo base. Listo. Y ahora, máscara de pestañas, vamos a coger... La que sea. Esta misma. Efectivamente la estoy usando mucho, que es la de Primark, la False Last Queen. Y vamos a ponerla... Como siempre, zigzag, hacia arriba. Intento no mancharme, que siempre me mancho. Y aquí intento siempre, cuando me echo el look más potente, intento limpiarme un poco la pestaña. Porque siempre me cae en esa parte sombra. No sé si me habéis puesto algo. Es que no me sale ahora mismo ningún comentario. Ahí. Pongo nada más que una capita así, levantándola hacia arriba, porque como voy a poner pestañas... Bueno, este no es muy... A ver si es ponible, si le dedicamos un tiempo. Claro que es ponible. Yo no sé si se cortará el directo a la hora. ¿Vosotros sabéis si se corta a la hora? Yo echo directo aquí de más de una hora y no se me ha cortado. Pero no sé si ahora, con las políticas tan nuevas, no lo cortará. Si no lo cortan. Y nos quedamos a media, empezamos. Sí, me gustan las pestañas magnéticas. Son fáciles de poner, pero son fáciles de poner cuando ya sabes poner pestañas. Más que nada porque tienes que hacer el delineador. Y si sabes hacer el delineado, porque claro, llevan... Esta es de Primark, la False Last Queen de Primark. Bueno, mi cara está tirante. Así que necesito ponerme un poco de este de Olo, que es de W7, para que vea un poquito de... De hidratación, porque de verdad me lo estaba pidiendo ya. Tengo tanta calor. De hecho, voy a abrir la ventana, chicas. Uy, qué hostil. Voy a abrir un poco la ventana porque me estaba asfixiando. Sí, tengo un vídeo de pestañas magnéticas y en Instagram también tengo algún vídeo por ahí de cómo me las pongo. Ay, qué calor. Ahora escucharéis a los vecinos, pero bueno. Mi piel mixta deshidratada. Lo que pasa es que últimamente me la vais muy perjudicada porque hay momentos del mes, después del periodo a veces, en que mi hormona se revoluciona. No me pasa siempre, me pasa de vez en cuando. Pero cuando me pasa me salen marcas que, como veis, no son granos, son como manchas que tienen como un grano interno. Y duelen. Horrible. De verdad, una cosa horrorosa. Entonces, esos días me fastidian mucho y de hecho me da mucha pereza maquillarme porque me veo muy mal. Porque obviamente la piel hace mucho en el maquillaje y cuando la piel está alterada, de verdad que me da muchísima pereza y me siento muy mal porque me duele. Es que una cosa molesta, ya no solo la vista, es que es molesta. Y ahora mismo no me duele porque ya hace unos días que salieron, pero mirad que manchas y es que no se tapan. Por eso me he puesto una capa ligera de base para que tampoco se me quede muy pastiche y ya está. Y no me quiero poner muchas más cosas por eso, para que transpire un poco y se vayan cuanto antes. Pero es que me duran un montón. De hecho, utilizaba aloe vera para lo que son las cicatrices, pero se me terminó. Y claro, tengo que volverla a pedir. Y me he pedido ahora rosa mosqueta concentrada, a ver si con eso se me mejora. Pero es que al ser tema hormonal, pues cuesta mucho controlarlo, la verdad. Así que es un fastidio. Pero bueno, las que tenemos las piel así de alérgicas y de sensibles, es lo que nos pasa. Bueno, voy a poner labial. No sé qué os apetece ver. Yo no me gustaría poner un nude tan claro que haga el look apagado. Me gustaría poner algo un poquito más alegre. Pero no sé qué os apetecería ver. Si queréis un fuchsia, creo que va a ser mucha tela. Pero a lo mejor un rosa un poquito más elevado o un marrón oscuro. Un marrón chocolate. No sé. Decidme por ahí que os apetece que ponga en los labios y mientras yo lo voy buscando. Y así os veo también lo que os gusta a vosotras. Sí, pero es que no son granitos, Sonia. El aceite de árbol de té lo tengo y hay veces que me lo empeora. Es una cosa horrorosa. Así que que el aceite de árbol de té a mí, si tengo algún granito o algo así, sí. Pero es que no son granos. Es que son brotos hormonales. Entonces, claro, no es lo mismo. El aceite de árbol de té incluso me reseca y se me pone peor. O sea, que ese es que ya lo he probado todo. Rosa. Rosa. Rosa unido subido, ¿verdad? Vale, pues si queréis os doy... Ah, mirad, pues este de aquí puede quedar muy bonito. Mirad que este vamos a utilizar. ¿Cremas de caléndula? Yo eso no lo... Estoy probando ahora que me está ayudando mucho con la piel porque tengo la textura mucho más fina. Lo que es la... Lo diré. Esto que sirve para los granitos. El aceite este... Que es un ácido. Bueno, ahora cuando me acuerdo lo digo. Un serum de niacinamida. Y me está afinando mucho la textura, pero claro, esa zona, aunque me afine la piel, el granito está debajo. Y es un poco... rollo. Estoy buscando un delineador, ¿vale? Una vez que agachas, que tengo un set aquí. Este es muy oscuro. Jolina... No lo encuentro. El que quiero. Quería uno que tenía el nuevo que este, 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 este... Sí, este tono de labial me gusta. Me voy a poner delineador primero. ¿Dónde está mi paleta? Estoy muy lejos del espejo y no me veo. y con... eh... BHA de ordinary. No, no lo he probado. Cuando pase esto, volveré a seguir haciéndome pruebas hormonales, porque me han probado muchas cosas ya y no sacan de lo que es, que yo imagino de lo que es. Pero cuando pase el tema del confinamiento, pues cogeré y iré otra vez a que me siga haciendo pruebas el endocrino, porque el endocrino pasa de mí. Cuando les digo que me sale eso, y digo, bueno, mujer, pero eso no tiene importancia. Digo, que no tiene importancia, tú sabes lo que a mí me duele eso y lo fastidio que es eso, está en esos dolores, porque de verdad, chicas, cuando me sale uno de estos, es como si tuviera ahí... ¿Cómo os puedo explicar el dolor? Yo muevo esto y es como si tuviera una muela mala, me duele, exagerado, y son como nódulos que no sé si aprasa o el líquido, yo creo que es líquido, porque nunca salen hacia afuera y nunca es un grano, grano. Yo creo que es como líquido lo que se acumula ahí y me lo noto súper caliente y como con palpitaciones propias, una cosa, que sale muy de vez en cuando, pero cuando salen jolines. Y voy a ir al dermatólogo a que me mande algo, porque es que no puedo estar así, que sí, que me dan a lo mejor una vez cada dos meses, pero es un fastidio. Y el labial es de MUA, ¿vale? De Makeup Academy, y son de estos que viene por un lado el labial y por otro un gloss, y creo que le va muy bien. Yo lo viste a mi hermana, le dijeron que era extra emocional. Puede ser. Que no es que yo me iba a estresar, ¿eh? Ahora, que no podía hablar. Que no es que yo me iba a estresar, pero que es verdad que soy de las que todos los nervios, y todo el estrés, y toda la ansiedad me los guardo. De todas formas, la piel también se resiente con el encierro. Sí, yo de hecho lo estoy notando que al estar tanto en casa, y que no me dé el sol, y que no me dé el aire, también hace mucho. Sí, claro, y es que ya no es por estética. Obviamente, a ver, yo me dedico a esto, y no me gusta, no me gusta tener la cara mal en un vídeo, que yo últimamente lo grabo y ya está. De hecho, me estáis viendo en los vídeos con la piel así. Pero, hombre, no gusta, la verdad. Queda bonito, ¿verdad? Creo que a este tipo de tonos... Es que le pegan a todos los maquillajes. Bueno, ¿qué? Tengo la piel fatal desde que no me da el sol. Sí, yo tengo la piel muy sensible. Entonces, siempre que tengo estrés, o cambio algo en la alimentación, porque yo suelo alimentarme muy saludable, pero en cuanto te pasa un poquito de algo, mi piel no nota. El agua, como no había suficiente agua, horroroso. Como no me dé el aire, también. Como algún día uso un producto que no, también. Entonces, todo me reacciona. Y puede ser lo que estáis diciendo. Que al estar en casa más, que no me dé el aire, todo eso pues se empeore. Que tampoco es una cosa, porque fijaros que cuando acabe del periodo me salen uno o dos, que duelen mucho, y el problema no es que salga, porque en realidad en un día o dos se me va el dolor. Pero la marca y el bulto se quedan una semana y dos semanas y a una cosa que es que de verdad me cabre. Así que nada, no me voy a estresar más. Sí, vamos a respirar hundo, no pasa nada. Son manchas, eso se va. Y al final pues está el maquillaje que, aunque no se tapa al 100%, con una base ligera, pues tenemos bases de más alta cobertura y ya está, no pasa nada. Bueno, ¿qué os parece? Decidme si os gusta, si ha quedado bonito, si lo hubierais hecho algo diferente. Ahora de todas formas le tiraré algunas fotitos, porque aquí lo veis un poquito más apagado. Voy a intentar echarle fotos y os las subo al Instagram, ¿vale? Para que las veáis. Si os gusta, bueno, pues yo me doy yo por satisfecha. Habéis visto que no es tan difícil. Ahora hemos tardado una hora. Hemos tardado una hora porque estamos charlando y de normal, si te vas a hacer un maquillaje así, incluso con paciencia, una media horita, ¿vale? Pero a mí me gusta mucho esto de aquí. El arquito ese de purpurina a mí le da la vida. Cualquier cosita que hagamos con dos o tres tonos y le pongamos el brillito ese y el truco, chicas, de traer el delineador un poquito hacia aquí. Porque si lo cortamos aquí hace el ojo muy grandote, pero esto lo hace más rajado y me mola. ¡Ah, caray, pestañas! Venga, pestañas, se me había olvidado. ¡Valle! No, Tabata me lo ha dicho. Se me había olvidado, te lo juro y las tenía preparadas. Venga, pestañas. Gracias, Gabriela. Vamos a poner una. No es demasiado exagerada, ¿vale? Porque ya el look de por sí es muy exagerado. Vamos a poner estas de aquí, que son más sencillitas. ¿O queréis unas potentes? En plan... A lo loco. O ponemos estas que son un poquillo más potentes. ¿Más naturales o más potentes? ¿Qué preferís? Hombre, las pestañas hacen mucho, ahora vais a ver. Ahora vais a ver. Lo que sí os recomiendo es que cuando hagáis un look así un poquito más elaborado, que busquéis pestañas de estas que tienen así como doble pelito. Potentes, que os gustan las potentes. Venga, pues esta de aquí, la Liur, ¿vale? Que son una cosa intermedia. Que no son las más potentes que tengo, pero son muy bonitas. Estas... ¿Qué ha pasado aquí? Vale, pensaba que se me había perdido una. Sí, totalmente. Pide caña, pide caña. Si queréis pongo una más potentes todavía, lo que pasa es que nos va a tapar todo el look. Ponemos estas, que son un poquito más grandes. Vamos a poner estas, venga. Lo que os gusta el drama, chiquillas. Estas son de Primark. Venga, vamos a poner estas, que son un poquito más... No son tan tupidas, pero son un poquito más largas. No hay tan íntegamente aquí. Siempre que pongo pestañas postizas con delineado... No, estas no son de AliExpress, pero estas son de Primark. Las AliExpress las tengo por ahí. Estas son de Primark. ¿Qué os estaba diciendo? Estas 7€ me costaron. El precio original es 14€, pero ahora... Bueno, ahora. La última vez que yo fui a Primark estaban a 7€ todo el kit. Y vienen... Vienen... Una, dos, tres, cuatro, cinco, diez pares de pestañas. Y de todas las formas. Entonces es mola tenerlo. Porque así podemos, según el día, hacer una cosa u otra. Vale. Os lo voy a enseñar, que soy una tonta. Yo lo he hecho aquí abajo. Pensando que lo veáis. Vale. La ponemos aquí un poquito. Así. Y sobre todo ponemos un poquito más en la punta y en la punta. Y ya está. Y lo dejamos secar. Importante. Tip número uno para poner pestañas. Dejar secar el pegamento, chicas. De W7. ¿Vale? Lo dejamos secar. Entonces, yo lo voy a poner en la mesa. Con cuidado de que no toque el pegamento en la mesa, obvio. Y mientras pues voy untando la otra pestaña. Y así es lo que tardo ponerme la otra. Pues la otra se está secando. Porque tarda un minutito así en secarse. No tengáis prisa. Sombras metálicas que te recomiendo. Si te refieres a individuales, las de Chrome de... De Essence. Me parecen espectaculares. Y el día que Essence quiera trabajar conmigo. Haré una paleta con esas sombras. Bueno, igual. Ya desapareció la marca y todo el día que eso pase. Bueno. Y aquí tengo la otra. Y la dejo secar. ¿Vale? La pongo en la mesa. Que suelo pillarla siempre con algún paquetito o lo que sea. Y me pongo con la otra. No tengo paciencia para secar el pegamento. Ya. Yo lo que suelo hacer. Hoy porque se me olvida. Pero lo que suelo hacer es siempre hacer otra cosa. Por ejemplo. En el rato que me ponía los labios. Pues hubiera dejado secar las pestañas. Las de Essence son brutales, tío. Yo no entiendo como esas sombras no sacan paletas y paletas. Yo creo que se forraría Essence, tío. No sé. Igual eso es muy mal en marketing. Pero yo creo que si Essence sacara sombras. O sea, paletas de sombras con esas sombras. Volaría mucho. Bueno, he cogido la primera que tenía el pegamento. No. A ver, depende del pegamento. Obviamente, si el pegamento es muy fuerte. Este, por ejemplo, yo me las quito al cabo de las 6-7 horas normal y no me tiran mucho. Pero sí es cierto que si pegáis la pestaña en vuestro pelo, sí que os puede tirar. Entonces, no os tiréis. No os sois brutas. Poneros un algodoncito. Ya es que hablo así, que no os estoy insultando. Os ponéis un algodoncito empapado en agua micelar o en agua calentita incluso. Y el pegamento se reblandece y ya lo podéis quitar sin que os tire. ¿Vale? A veces soy muy bruta y yo creo que parece que estoy hablando con mi hermana o con mi amiga y a lo mejor alguna se molesta, perdonadme. ¿Vale? Y lo voy a poner aquí. Primero la parte de fuera y ahora la de dentro. Ahí, espero que lo estéis viendo, chicas. Ahí. Y ya con la parte de atrás, pues la presiono ahí un poquillo. Ya está. Y hago así para que se levanten y listo. Sí, ya, pero hombre, hay alguien que se pueda molestar. Ahí me dan respeto. ¿Cómo se me van a caer tus pestañas? ¿Qué va? A ver si caen tus pestañas, si tú te ha pegado un tirón y te arrancas tus pestañas. Que es muy raro porque normalmente el pegamento no es tan fuerte como para que te arranquen las pestañas. Yo, de hecho, ahora en un rato. ¡Uh! Se me ha pegado aquí. Cuando me las vaya a quitar, pruebo. Y hago así. Que veo que salen bien, me las quito. Que veo que hay resistencia, no me tiro, obviamente. Me pongo un algodoncito o incluso un poquito de aceite y me las quito. El que habéis dicho, que no he leído. Algún truquillo habéis dado. Yo quiero enterarme. Ay, que me ha quedado el pegamento abajo. ¿Veis? Ya está. Y esta, que ya está la seca. Estas son complicaditas de poner porque son muy volátiles. Y hay que tener mucho tacto y yo no tengo tacto. Yo soy de mano dura, como dice mi veo. Entonces, compraros unas pinzas de estas. Yo suelo poner el centro. Luego pongo la parte de fuera. Y por último, la del inicio. Me ayudo un poquito con la pinza. Ahí. Y ahí. Ya está. Y hago así un poquito siempre con los deditos para que se junten. Mirad. ¿Veis? No son súper espesas, pero son larguitas. Pero lo justo para que te deje ver el look. ¿Veis? Si miro hacia arriba se ve el look. Porque tienen entrepelo. Tienen huequecito entre el pelo. Ahora sí que sí, ¿verdad? Y a ver. Yo no suelo poner máscaras de pestañas cuando ya me he puesto las postizas. Pero hay veces que sí me pide. Por ejemplo, poner un poquito aquí. Poner un poquito en la parte de abajo. Porque ya, al verse tan potentes las de arriba, pues lo pide. Y también aquí al inicio. Que es donde no hay pestañas postizas. Y ya está. ¡Listo! Pues ahora sí que sí, chicas. Ahora ya hemos terminado 73 minutos de directo para hacer un look de maquillaje. Que ya no vale. Pero bueno. Yo me lo he pasado súper bien. Así que, nada. Bueno, decidme de qué queréis el próximo directo. Tío, espero que lo estáis viendo bien. Porque es que tengo suficiente luz. Pero me da la sensación como que no lo estáis viendo bien. No sé si lo estáis viendo correctamente. A ver. Voy a intentar poneros luz blanca. Que se suele ver todo mejor. Luz blanquita. Y voy a quitar el espejo de aquí. Y ya hablo yo con vosotras. Las pinzas venían con las pestañas magnéticas. Pero... Pero que está en AliExpress, ¿eh? Este tipo de pincitas de pestañas en AliExpress por un euro. A ver, son más fáciles de ponerlas de pegamento. Porque no hay que hacer eyeliner. Tú te puedes poner una pestaña sin hacerte nada. Pero... Pero a ver, si ya sabes hacer el eyeliner y tal, las magnéticas son muy fáciles de poner. A mí, por lo menos las que yo tengo, funcionan bien. Porque he habido compañeras que se han comprado otras y no las han funcionado bien. Y yo las que no soporto, las que no me gustan, son las de sandwich. ¿Vale? Como magnético, pero sandwich. No me gusta como quedan. A ver. Ahí. Un poquito más de lojo. Tengo la luz a tope, pero es que no sé por qué. Me veo oscura. A lo mejor vosotras me veis bien. Bueno, pues ya estas chicas. Pues look azul. Lo dicho. Hago fotitos para que veáis un poquito más el resultado con luz fuerte. Para que veáis los detalles y todo eso. Y os lo subo a Instagram. ¿Vale? Para que lo podáis ver. Ahora sí que sí son ideales porque se aprecia perfectamente el gran trabajo que ha hecho. Ay, muchas gracias. Qué bonito. Bueno, preciosas, pues que un placer estar con vosotras. No os quiero robar más tiempo. Que cenéis, que descanséis. Yo ahora pues cenaré así como una puerta, me echaré unas fotitos y luego ya pues me desmaquillo. No tengo preferencia, pero tal vez para manejar un ahumado en negro. ¿Vale? En mi Instagram TV, que me cuesta decirlo siempre, tenéis un ahumado en negro que os gustó un montón y me lo pedisteis y lo grabé para Instagram TV. Así que pasaros por allí y le echáis un ojito. Y bueno, pues hacemos, si queréis vivir la semana que viene o algo así, otro directo. Y mientras pues nos vemos por Instagram. Que mañana, por cierto, sobre las 8 y media, 9, tengo otro directo en Instagram. ¿Vale? Por si queréis pasaros que vamos a hablar de muchas cositas. Pues un besote, reina. Que descanséis, que cenéis, que muchas gracias por este ratito y que nos vemos mañana a las que estéis en el directo de Instagram. ¿Vale? Chaíto. Chao. 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 Chao.